¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Push, push, push! ¡Oh, caco ratos! Eh, Elaine, con los mismos colores de siempre. ¡Vale! ¡Vale, chiquillos! ¡Muchas gracias por todo! ¡Ahí venimos para arriba! ¡Ah, tienen que venirse! ¡Y de ahí a la premisión le veo! ¡Venimos nosotros después! ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Oye! ¡Venร! ¡Y después! ¡A ante él! y después. ¡Opent! ¡Opent, siempre fin! ¡Venme la foto! Oye, la foto con un plato, ¿cómo haces su foto? Oye, la foto, ¿cómo haces su foto? Final, chica, final. Está haciendo bullying con la mirada. Matar con la mirada. Matar con la mirada. La final de Irain. Final de Irain. ¡Preparados! 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 ¡ MARÍA! ¡ MARÍA! ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Para la autochuella! ¡Echi jaleta así! Y los voy a pillar el pez adorento ¡Puede paintedlo por él! ¡Solo piede! ¡La Kollegen! ¡Suscríbete al canal!